Bueno, nosotros ya prácticamente la semana entrante estamos lanzando aquí uno de los proyectos más ambiciosos de Ciudad Alguna en Colombia, que es el proyecto de 2.272 viviendas VIPA, entre dos grandes proyectos, que es la organización Freddy Molina, que va a tener 720, y el proyecto Leandro Díaz Parque de Bolívar, por 1.600 viviendas, que realmente le van a dar un gran impulso también a la vivienda en Valledupar. Pero los que tienen uno o dos salarios mínimos es una gran cantidad de población, ¿cómo van a empezar a revisar ese? Muchísimo, porque realmente estos programas de vivienda gratuita solamente han beneficiado población víctima y población vulnerable. Aquí entran personas que han tenido salarios desde hace muchos años, entre uno y dos, y no han tenido capacidad de ahorro, y aquí van a tener la oportunidad de poder tener un techo digno. ¿Alcalde cumple su administración con la meta de vivienda los antes previstos? Llevamos el 84% de las metas cumplidas en ejecución en más de 8.000 viviendas, y aspiramos que antes de terminar el año poder tener en gestión y en ejecución viviendas que estarían llegando casi a las 10.500, 11.000 viviendas.